Recientemente se llevaron a cabo en Brasil unas olimpiadas muy especiales que no tienen nada que ver con el deporte. Se trata de una competencia mundial de habilidades cuyo objetivo es que jardineros, albañiles, plomeros, electricistas, estilistas, entre otros oficios, puedan demostrar su talento y calidad de trabajo. La competencia está padre, ¿verdad? Esta competencia está abierta para menores de 25 años y se realiza cada dos años desde 1950. A esta edición asistieron más de mil jóvenes de 60 países y este torneo internacional también es una buena oportunidad para que alguna empresa se fije en alguno de los participantes con potencial y los contrate. Y aunque aquí no sean muy conocidas en otros países como Corea, por ejemplo, si alguien de su delegación llega a la final es tratado como una celebridad. En Estados Unidos se reúnen con el mismísimo presidente y en Brasil, por ejemplo, los ganadores reciben una beca completa para sus estudios. Ay, deberíamos de hacer algo así, oigan. En lugar de copiar unas modas que no nos quedan, deberíamos de copiar cosas como esas. Y por otro lado, los coches eléctricos son los autos del futuro. El problema es que cargarlos toma mucho tiempo y mientras tanto no puedes trasladarte. Para solucionarlo, en las carreteras de Inglaterra están probando un carril exclusivamente dedicado para la recarga inalámbrica de los vehículos eléctricos, mientras los autos van avanzando. Este carril sirve con vehículos híbridos o totalmente eléctricos y funciona gracias a líneas eléctricas subterráneas que generan campos magnéticos y es a través de estos que se transfieren inalámbricamente la energía. Vean ahí, se ve como de la carretera, truco, 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 se traslada al coche la energía. Los ensayos de este carril tendrán una duración de 18 meses antes de poder tomar una decisión. Oye, pues a mí me parecen fantásticos. Se ven buenísimos. Oigan, y escuchar música no solo nos hace muy felices, sino el estudio realizado por doctores de la Universidad Queen Mary, esto en Londres, reveló que la simple acción de oír música antes, durante y después de someternos a una cirugía tiene enormes beneficios al momento de recuperarnos, pues el paciente siente menos dolor, reduce la ansiedad y la necesidad de tomar analgésicos tras la operación. En el estudio se descubrió también que no importa el tipo de cirugía, ni el tipo de música tampoco, ni la música, los beneficios son los mismos. A finales de este año el equipo realizará un programa piloto para que dos grupos de pacientes de The Royal London Hospital escuchen música cuando sean operados. Estos pacientes deberán llevar su música en cualquier dispositivo para que sea conectado a una almohada con altavoces integrados y así puedan escucharlo antes, durante y después de la operación. Con música como que todo duele menos, ¿verdad? Y por otro lado, los medicamentos tomados pasan por el estómago antes de llegar a cualquier otro órgano. El problema es que lo irritan. Ahora ingenieros de la Universidad de California han fabricado un micro robot en forma de pez que puede llevar fármacos nadando en nuestro interior y después depositarlos directamente a la zona donde se necesiten. Estos mini peces tienen el grosor de un pelo y la novedad es que no se mueven con turbinas o motores como el robot normal, sino que tienen nanopartículas de platino y de hierro que les permiten ser controladas magnéticamente. Otra de sus aplicaciones es de detección y neutralización de toxinas y en una de las pruebas, vean por favor, pusieron a nadar a estos peces en un líquido con veneno y gracias a una sustancia que llevaban, limpiaron dicho líquido, lo cual puede ser útil cuando alguna persona ingiera alguna sustancia tóxica o sea picada por algún animal venenoso. Y varios estudios han comprobado que los alimentos transgénicos son un peligro para el medio ambiente y para la salud. Por eso Escocia ha decidido prohibir todo cultivo de este tipo de alimentos en su territorio con el fin de preservar su estatuto de país verde y limpio. Esto es de celebrarse porque los países del mundo, incluido México, que han prohibido la siembra transgénica, solo contemplan el maíz o unas cuantas semillas, pero Escocia no quiere ningún tipo de alimento genéticamente modificado en sus campos. De esta forma, el gobierno escocés está aprovechando la nueva norma de la Unión Europea que permite a los países miembros rechazar el cultivo de cosechas transgénicas aunque estén autorizadas en el resto de la Unión. Esta es una muy buena decisión. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.